Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser 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 Hola como estas, un gusto estar contigo por la RPC Como cada domingo a esta hora a las 5 de la tarde Con un mensaje de esperanza Un mensaje desafiante Justamente hoy el mensaje es cambiando el mundo. ¿Por qué cambiando el mundo? Porque los cristianos hemos sido llamados a ser de influencia, a ser relevante en esta sociedad, a cambiarla para mejor. El mundo necesita de Cristo y el Señor dijo, id y predicad a toda persona, a toda criatura el Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva. Hoy vamos a desafiar a todos los cristianos, a todos los que se identifican con la fe cristiana a ser relevante en esta sociedad. A ser de influencia positiva, a transformar ese ambiente que le toque vivir para bien. El mensaje de hoy tiene como meta llevarnos a todos los creyentes a predicar el Evangelio a todo aquel que le hace falta. Espero que lo disfrutes y que el Señor hable a tu vida. Le titulé a este mensaje Cambiando al Mundo. El libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta el estilo de vida que debe tener una iglesia y una persona. En una comunidad cristiana. Vamos a mirar el libro de Hechos y otros pasajes más de la Biblia. Y vamos a ver que los apóstoles eran hombres de influencia. Y cómo vivieron esa fe, esa primera comunidad cristiana. Cómo vivieron esa fe realmente los creyentes, los creyentes de esa época. Cómo, cuál es el ejemplo, el modelo de iglesia que nosotros tenemos que ser. Y es una iglesia evangelizadora. Cuando Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28 y 19, no hace falta que lo abras, dijo, hagan discípulos en todas las naciones. Nos mostró con esta palabra Jesús que el ministerio principal hacia el mundo de la iglesia es evangelizar, hablarles de Cristo. Estamos en tiempos donde hay más cantidad de gente sin Cristo, de perdidos en este mundo, como nunca antes en la historia. Y nunca antes en la historia hubo tanta rebeldía como hoy en día existe. Justamente hace unos días estaban hablando el pastor Vicente Mesa y Federico de cómo se perdió una cultura de reverencia y una cultura religiosa en nuestra sociedad. Hace 40 años, era luego Semana Santa un tiempo tremendamente solemne. Ni mosca no volaba, ¿verdad? Nadie comía carne el viernes, aunque no estaba en la Biblia, pero era una tradición que todos respetaban. Los niños tenían que caminar rápido, fuerte. Y para el niño era todo una, era un entusiasmo irse, por ejemplo, a la iglesia ese día. Porque se iba con su ropita especial y porque era un tiempo muy reverente. Aunque podamos compartir o no ciertas doctrinas, ¿verdad? De la religión tradicional, lo que había era la reverencia, solemnidad. Hoy en día ya nadie respeta eso, nadie respeta eso. Puede haber carnaval en época de Semana Santa, es más, luego Semana Santa, luego una fecha muy interesante para hacer fiestas locas. Ya nadie tiene reverencia a Dios. O sea, se secularizó la sociedad. Y esto nos habla de un retroceso en la moral. ¿Cómo lo vemos ahora? La cantidad de divorcios, de inmoralidad, de violencia. ¿Cómo no se han vivido muchos años atrás? Como ahora estamos viviendo. Y es así, aunque los detractores digan que no. Cuando el pueblo pierde moralidad, pierde valores, pierde familia, se empieza a descomponer. Eso es así de sencillo. Entonces, estamos en tiempos donde tal vez más que nunca hay gente rebelde y enemistada con Dios. No lo digo porque el mundo está mal ahora. Siempre estuvo mal el mundo. Siempre. Porque se siente porque ahora hay más habitantes en el planeta como nunca antes. La Tierra nunca tuvo la cantidad de habitantes que hoy tenemos. La población mundial ha pasado, escuchen, de mil millones en el año 1800, mil millones, a más de seis mil millones en el año 2000. En el año 2000 cerramos con seis mil millones. En 200 años, cinco mil millones. Cinco veces más habitantes de la Tierra que 200 años atrás. Y escuchen y siéntense ahí después de esto. Para el 30 de octubre de 2011, en 11 años, la Tierra tenía siete mil millones de habitantes. O sea, mil millones en 11 años. Una barbaridad. Esto es lo que significa que cabe ahí más cantidad de gente que viene a este mundo sin conocer a Cristo. Perdido en sus pecados. Podemos ver el momento en que el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés. ¿Conocen la Biblia? Fue una fiesta judía donde había miles de personas que se estaban congregando de todas las naciones del imperio para una fiesta que era la de Pascua. Ese fue el momento que Dios aprovechó para derramar su espíritu y para que 120 personas nomás empiecen a hablar de manera milagrosa cada uno en un idioma de cada nación que estaba presente en ese lugar. Ahí están hechos capítulos dos, hablan árabes, hablan en persa, hablan en griego. Cada uno lo oía en su propio idioma. En hecho, capítulo dos está para leerlo después. Y ahí empezó a extenderse desde ese centro todo el Evangelio porque se convirtieron tres mil. Tres mil personas, 120 en una hora fueron tres mil. Y llevaron ese mensaje cuando terminaron esas fiestas. Jerusalén tenía una población de 200 mil habitantes en aquella época estable. Pero cuando era la fiesta de Pascua llegaba a haber dos millones durante una semana, diez veces más. Por eso afuera de las ciudades, afuera de las murallas se hacían carpas, todo el mundo pedía que se hospedase a otro, los mesones y los hoteles estaban llenos. Dos millones en una semana. Esos fueron a predicar el Evangelio en África, Europa y Asia que eran los tres continentes conocidos. Y si vos te fijás en el mapa y entendés que la influencia del mundo civilizado solamente era esa zona, te das cuenta que Israel está exactamente en el medio de Asia, de Europa y de África hacia el sur. O sea, la posición geográfica de Israel era estratégica. El momento era estratégico. El idioma y la cultura helenística era estratégico como nunca antes para que sin internet, sin televisión, sin radio, se pueda extender un mensaje al mundo entero en el menor tiempo posible. De hecho, Europa en 25 años quedó totalmente cubierta al Evangelio. No todos lo aceptaron, pero quedó totalmente el apóstol Pablo especialmente, con Bernabé, con Sila, con Marco. Llenaron toda Europa, Asia y parte del África con el mensaje del Evangelio. Solamente ellos. Además de los demás apóstoles, algunos llegaron hasta la India según la historia y han llevado algunos la palabra de Dios por todo el mundo. 3.000 personas. El Señor dejó una instrucción en Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Así un poco, y vamos a repetir para sellar esto acá. Recibiré poder cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Bueno, esto llevó un avivamiento en Pentecostés. Hubo un derramamiento, ustedes saben. Se convirtió en el Señor 3.000 personas. Un evento evangelístico de gran escala. En Hechos 2.41. En una segunda oportunidad, en el capítulo 3, de Hechos, luego de la coración del cojo. ¿Se acuerdan que le dijo, oro ni plata no tengo? Le dijo Pedro y Juan al cojo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y fue un milagro tan grande que se agolparon un montón de gente. Porque hacía como 40 años que tenía ese hombre. Era cojo de nacimiento. Y todos le conocían en la puerta llamada La Hermosa. Y me llama la atención que Jesús pasó 3 años y medio por ahí. Cada año. Y Él no se curó. Porque estaba reservado para ese momento glorioso. Todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Así que, debajo del sol. Así que, ese fue el momento que Dios estableció para que ese cojo se cure. Y pueda ser un gran avivamiento. Predican Pedro y Pablo, capítulos 4, 1 y 2. Son encarcelados. Se convierten en 5.000. Y la iglesia, atribulada y perseguida por las autoridades, tanto romanas como judías. Y Roma representa al pueblo gentil. Y los saduceos representan a los judíos. Y Dios divide la Biblia en dos grupos. Judíos y no judíos. O sea, que el mundo entero estaba ahí. Cuando vemos nosotros en la Biblia que Jesús es muerto, los autores morales fueron los judíos. Y los autores materiales fueron los romanos. Significa que tanto el pueblo de Israel, como el mundo entero representado por los romanos, mataron a Jesús. Lo que significa eso es que, no es que le mató fulano o mengano a Jesús. Le matamos todos nosotros. Pues la humanidad estaba representada en ese acto de muerte expiatoria de Jesús en la Cruz del Calvario. Todos. Eso es solo contar que en la película de la Pasión de Cristo, Mel Gibson, cuando el actor Jim Cabeza levanta así su mano en la Cruz, se ve una mano que le clava. Esa mano es del director, Mel Gibson, porque él dijo, yo fui el que clavé a Jesús en la Cruz. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Yo fui, por mis pecados, el que clavé en la Cruz. Entonces, él puso su mano, la mano del director, esa escena cuando él clava. Es muy interesante y muy simbólico porque es totalmente bíblico. Cuando el pueblo se reunió a orar por la persecución, había posibilidad de que haya muerte. Era una situación muy difícil. Ellos se juntaron a orar. ¿Y qué es lo que pidieron? ¿Saben qué pidieron? No lo voy a leer todo porque hay otro pasaje que quiero enfatizar. Pero en Hechos 4, 24 a 31, pidieron que con denuedo puedan ellos seguir predicando la palabra, a pesar de todo tipo de persecución. O sea, no es que dijeron, Señor, líbranos de esta persecución, líbranos de la muerte. No, ellos dijeron, Señor, danos fe para poder seguir predicando con denuedo, con valentía, con osadía, la palabra de Dios. O sea, evangelizar. Allá por Hechos 4, 32, la nueva y crecida comunidad cristiana aparentemente se estanca. Empiezan a vivir en comunidad. Comparten las mismas cosas, administran los mismos bienes. Hubo problemas ahí entre ellos de repartición de bienes. Los judíos y los griegos se quejaban de que se les da prioridad a las viudas griegas, otros a las viudas judías. Ya se empezaron a pelear. Ni bien se reunieron ahí a vivir en comunidad y empezaron a pelearse. Entonces el Señor permite algo muy duro. Que un gran siervo de Dios, Esteban, un diácono, sea apedreado. No sin antes predicar a los saduceos, fariseos y a todo el pueblo de Israel de Cristo. De una manera poderosa. Pablo estaba en ese momento. El gran apóstol Pablo en ese momento era un perseguido de la iglesia. ¿Qué ocurre? Muere Esteban, empieza una gran persecución y el Señor les obliga con esa circunstancia a dispersarse y la Biblia dice que donde iban, iban predicando la palabra de Dios. Así que el Señor convirtió Hechos 1, 8. Recibiré por él y me seré testigo en 8, 1. El Señor preparó una gran persecución para que el pueblo se despabile. La segunda consecuencia es que Dios levanta otro hombre llamado Felipe en Samaria. Se produce un gran avivamiento. Samaria era la provincia cercana. Y hasta acá vemos que por lo general en la Biblia, haciendo un apretado resumen, todos fueron evangelismos masivos, a gran escala, 3.000, 5.000, ciudades enteras. Pero un día, Felipe, teniendo un gran avivamiento en Samaria, el Espíritu le lleva al desierto, dice. Si yo tuviera un evangelista de multitudes con el éxito que tenía Felipe, lo hubiese dejado nomás él a predicar ahí en las multitudes y le hubiese enviado a un secretario al África para predicarle a un morochito que iba ahí medio confundido con el Evangelio. Sin embargo, el Señor sabía lo que hacía. Y le quita a Felipe del montón y le lleva solo a hablar con un etíope que estaba leyendo una parcela, una porción de la palabra, dice ahí a 53, y le dijo, entiende lo que dices. Y le dijo lo que lees. Y le dijo el etíope, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me explique? Y ahí entonces le expuso la palabra de Dios. Le explicó cómo esa profecía de 700 años antes se cumplía perfectamente en la Cruz del Calvario. Ya conocen la historia de cómo termina. El etíope se convierte a la palabra del Señor, el etíope se bautiza y el etíope va al África como un evangelista, como un misionero predicando la palabra de Dios. No es de extrañarnos que hay comunidades, las comunidades cristianas más fuertes históricamente han estado en Etiopía. De toda la África de Etiopía es donde más históricamente han salido misioneros cristianos para predicar. Hoy ya está todo inundado el evangelio de esa zona, Sudáfrica, Malawi, Mozambique. Pero Etiopía fue un país que históricamente siempre ha tenido el mayor número de cristianos en su historia. Así podemos ver entonces cómo cierra Hechos los Apóstoles. Un resumen reapretado. ¿Cómo se termina en Hechos 28.31? Dice, termina así, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de Hechos. Todos los demás libros terminan con Amén. Este libro termina sin Amén. Porque Amén así es, sellado. Pero al no tener Amén significa que el libro se sigue escribiendo. ¿Quiénes lo escriben? Tu historia y la mía estarán Hechos capítulo 10.000.384.000. No sé en qué número vos estarás de Hechos y yo también, pero estamos siendo escritos en el libro de Hechos todavía en el cielo. Dice, termina así, dice, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos entonces que la iglesia es básicamente evangelizadora. Y una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Por eso no tenemos que dejar de predicar la palabra de Dios. Vimos también que la iglesia en Hechos evangelizó a multitudes. Evangelizó de persona a persona. Evangelizó con ayuda social, ayudando a los necesitados. De dos en dos, casa por casa, como lo mandó Jesús. La orden era hablar y expandir el mensaje. Algunos predican a miles, otros predican a pocos, pero todos están predicando a Cristo. El método no importa, el mensaje es lo que importa. Dios nos dio un llamado a la influencia. Dios nos dio un llamado que quiere que hagamos discípulos y que no reproduzcamos todos los creyentes, no solamente los que estamos en un púlpito. Vos, desde tu lugar, te has llamado a evangelizar a tu familia. Eso es, me seguiste en toda Judea, en Jerusalén. Tu Jerusalén es tu familia. Judea un poquito más abierto, tu primo, tu dios. Samaria, a lo mejor tu compañero de trabajo, tu vecino. Y los confines de la tierra es cualquier persona que tenga la oportunidad de predicar a Cristo y su mensaje. Dios nos llama a caminar en esta vida como un modelo de vida. Te repito, Dios nos llama a caminar en esta vida como un modelo de vida para el mundo. Lejos de ser un tropiezo como muchos podrían serlo, nuestro estilo de vida debe reflejar algo que confronta a la gente y diga, este hombre, esta mujer, realmente refleja el carácter de Cristo. Puede que no todos les guste, de hecho, van a haber opositores porque no es de toda la fe, pero alguien escogido por Dios va a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Así que en el Antiguo Testamento podemos ver cuál era el verdadero propósito de la nación de Israel. Era que ellos sean una vidriera, un ejemplo, una referencia y a través de su estilo de vida como nación, el mundo entero puede ver a Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Se encerraron, se enorgullecieron como nación, crearon un proceso tan pesado para acercarse a Dios, con tanto legalismo, que ya no podían a nadie reflejar el verdadero carácter del Dios verdadero. La iglesia, en alguna medida, también ha caído en eso. Se encerró tanto, 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 creó un montón de leyes que hace que muchos inconversos le ponemos tantas trabas que para llegar a la casa de Dios ya se sienten exhaustos de tantos filtros que tienen que pasar para conocer al verdadero Dios. Nosotros, vos y yo, determinamos qué tipo de influencia vamos a hacer. Puede ser una influencia positiva o negativa, no te salvas de esto. Vos, mira, yo soy indiferente, pastor, no soy indiferente. Alguien te está mirando, tu hijo, tu esposa, tu marido, un hermano, un vecino, sí o sí está siendo de influencia para alguien. Y si sos apático, si sos adormilado, entonces estás eso reflejando, eso estás transmitiendo y estás creando entonces a alguien, una generación apática, desinteresada de la situación social y de la necesidad de la gente. Así que vos determinás qué tipo de influencia vas a hacer. Todos los que saben que somos cristianos están observándonos. Por lo menos si vos ya te identificaste como cristiano, ya te están observando, te aseguro. Te están observando cómo vivís tu cristianismo, están mirando cómo hablas, qué decís y especialmente cómo enfrentás tus problemas y las luchas y las actitudes que tenés ante las situaciones difíciles de la vida. La gente te está mirando. No es un chiste decir soy cristiano. No podemos tener influencia si no tenemos confianza. Y esto quiero ser serio. Necesitamos que la gente confíe en nosotros para que pueda confiar, para que podamos influenciar en ellos. La confianza es un recurso o una moneda de cambio que manejan las relaciones. Yo no puedo relacionarme con alguien que no confío. Sé que puede haber prejuicio. Y yo lo sé mejor que muchos de ustedes. Porque algunos al saber que uno es pastor, este pastor ya medio como que el prejuicio se le pone enfrente hasta su cara, vos te das cuenta cómo uno puede disimular. Pero con el tiempo, si vos sos serio, si vos sos una persona sincera, Dios va a levantarte. Y esa persona que tiene un prejuicio hoy, te va a pedir perdón mañana. Y la gente va a empezar a ser influenciada porque va a darse cuenta que sos una persona creíble. Y si no aprendemos a edificar confianza, no vamos a tener influencia. El famoso, qué épico, ese me va a hablar de Cristo si se hace el cristiano y mira un poco cómo anda, ¿verdad? Tiene que haber confianza. Y la integridad atrae a la gente. La integridad y la confianza atrae a la gente. Esto es una persona confiable. Esto es una persona que puedo confiar en mi vida. Esto es una persona que puedo abrir mi corazón. Esas cosas influencian a la gente. Te respeta. Cuando una persona te cuenta su intimidad, te cuenta sus problemas, los pastores nos cuentan, pero también a los obreros, a los líderes, a los consejeros, te está delegando una autoridad demasiado grande. Te está diciendo, en base a lo que vos me digas, yo voy a tomar una decisión. Que puede cambiar su matrimonio, su trabajo, su economía, su vida espiritual. Es demasiado grande que una persona, no es poca cosa una persona venga y te diga, tengo este problema, amigo, hermano, hermana, pastor, lo que sea, este drama. O te confiese una intimidad suya. Es una responsabilidad demasiado grande. Es un privilegio que vos tenés. Porque eso es influencia para mejorar la vida de esa persona que te abre su corazón. Y acá hay mucha gente que tiene esa gran bendición. Que otros te dicen, ¿te puedo contar algo? Este es un problema. Quiero pedirte tu consejo. Eso te está delegando una gran autoridad sobre tu vida que tenés que aprovechar para bendecirle. Así que, hermanos, tenemos que edificar nuestra confianza para tener influencia. En el proceso de servir a la gente, empezamos también a darnos cuenta del don que tenemos y lo desarrollamos. Yo les conté. Yo en mi vida jamás, hasta los 26 años, nunca le hablé a cuatro personas al mismo tiempo. Nunca. Nunca. Hasta los 26 años, ¿te imaginas? Nunca. Nunca fui delegado, no fui político. En mi colegio nunca me dijeron para nada. En el deporte, sí, porque yo peleaba, no es que hablaba la gente. Pero yo jamás hablé con un grupo. O Emilio, dan unas palabras acá. Nunca nada. Hasta que una vez entró un pastor y me dijo, yo te vi, me dijo un guaraní, me dijo, te vi un guaraní. Y me vio con mi capucha, ese luchador de Cristo. ¿Dónde vio cristiano? Me dijo. Y no sabía decirle, porque yo era medio murciélago, no era ratón porque tenía alas, pero tampoco era ave porque tenía pelo y no plumas. Una cosa rara era, ¿verdad? Porque era y no era. Pero le dije, bueno, sí. Y le dije, ¿qué le iba a decir? Que no, que sí, me voy a una iglesia. Y bueno, yo quiero que vos te vayas a hablar en un colegio a los jóvenes para que vean que uno puede ser un campeón sin necesidad de estar metido en los vicios y que esto, que aquello. Porque yo dentro de todo tenía una vida moralmente ordenada. Ya es supe, ¿verdad? No era un farrista, no era un bandido, no era un promiscuo, violento. Me cuidaba mucho mi deporte y los valores que me inculcó mi familia me regularon mucho también. Entonces tenía un buen testimonio, vamos a decir, aunque mi corazón yo sabía que no estaba suficientemente comprometido con Cristo. Y me fui al colegio para hablar, para contarle mi testimonio, 1,600 alumnos. Yo nunca hablé con tres personas al mismo tiempo. Y de verdad te digo, hoy en día hablar con la multitud para mí es, no sé, como sentarme a acostarme a una siesta. Me siento tan cómodo ya porque porque ya estoy acostumbrado. Pero me temblaba todo cuando me dio mi go. Le presento a Emilio Agüero, campeón de equivoce. Y ahí la gente y yo, gracias, y me paré así, me empujó y acá. Vamos a ver cómo es el tema. Y empecé a contar, no sé, medio todo trabado. Empecé a fluir, fluir, fluir. Y me di cuenta que ese colegio, que eran tanto así, chiflaban, hacían bromas. Empezaron y a la mitad de mi exposición todos estaban callados, todos me estaban escuchando, todos. Y yo dije, ¿qué es esto? Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía el don de la palabra. Que yo tenía un don que Dios me dio de que yo podía hablar a la gente y que la gente me escuche. Y yo no sabía eso. Pero cuando me animé a decirle a ese pastor, me voy, Dios empezó a mostrarme lo que Él puso en mí, que yo ni sabía. Y empecé ahí. Y después me dijo, tengo otro grupo. Me gustó, ya vamos. Y empecé a formar un grupo ahí de amigos y nos íbamos a hablar. Y 18 mil alumnos, en un lapso de un año, predicamos en seis departamentos del Paraguay. Con los hombres, negocio el evangelio completo. Y ya queríalo ya. Y ahí surgió el tema de los primos, nos reunimos a orar, creció. ¿Y cómo empezó todo esto? En un sí, voy a hacer. Aunque tenga miedo, aunque no sé si va a funcionar o no, aunque no sé cómo voy a terminar, pero voy a hacer. Abrí para tu grupo de Areño. Estoy en un desastre, yo no sé si voy a poder. Yo creo que no sé. Hacé nomás ya vos. Vení para actívate. Pero mirá, yo trabajo, estudio, soy un tipo muy ocupado. Dios nunca busca gente desocupada. Veníte. Todos también trabajamos y estudiamos. Anímate. Vení para hacer tal cosa. Activa para empezar a entender los dones que Dios te dio. ¿Por qué deberíamos hacer lo que yo te estoy pidiendo? Porque es un acto de amor si realmente creemos lo que la Biblia dice. Si creemos lo que dice la Biblia y que este mensaje que vos y yo escuchamos puede salvar, tenemos que tener un deseo profundo de compartirlo por amor a los que aún no han sido alcanzados. Tenemos un mensaje que dar. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, dice la Biblia. De la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 1, 17 al 21 dice, no lo vamos a leer ahora, pero Él dice, Él dice que nos dio un ministerio de reconciliación. Te pregunto vos como persona, ¿reconciliás más o peleás más a la gente? Porque hay gente que hay un lindo grupo, entran, se pelean todos. Se llama un grupo de chat, se fundió todito por culpa de uno. Llega por una chica, entra a la familia, al poco tiempo el suero amargado, la mamá enojada, la chica deprimida. Hay gente que de jardines convierten en chiqueros, tienen esa capacidad. Pero hay otros que tienen la capacidad de que el chiquero convierta en un jardín. Desde que fulana vino a mi vida, cambió para bien. Me encantaría a mi hijo que fulano sea tu amigo. Mira a mi hija, si alguna vez estás enamorada de alguien no me trae ni un paquete como te vas a traerme, que sea un tipo como fulano. ¿O no? Yo quiero un empleado como mengano. O si alguna vez alguien va a ser jefe, quiero que seas vos. Yo te pregunto, sos una persona de reconciliación porque el Señor dice que los cristianos fuimos llamados a ser de reconciliación. Es el mensaje de Dios por el cual más importante es que cualquier otra cosa en el mundo poder dar. Si realmente la Biblia dice la verdad. Si la Biblia dice la verdad, no hay un mensaje más importante al mundo que dar que se reconcilien con Dios a través de Cristo. Porque denota compromiso si lo haces. Estás comprometido con algo. Todo implica compromiso. Un negocio implica compromiso. Un matrimonio, un noviajo implica, una amistad implica compromiso. Toda nuestra relación implica compromiso. Y la gente hoy no quiere comprometerse. Y así les va. Pero el Señor nos llamó a comprometernos porque Jesús nos mandó y es un acto de obediencia. Si vos sos un cristiano y que te dijo id y a ser discípulo, entonces vos como cristiano tomás eso como una orden. Es imperativo. Id y a ser discípulo. Es un acto de obediencia, es un acto de amor, es un acto de influencia, es un acto de compromiso. Y porque el Espíritu Santo que tiene todos los hijos de Dios, tienen todos los hijos de Dios, dice Romano 8.14 me contriñe predicar el Evangelio. ¿Qué significa? Tengo necesidad de hacerlo. De algún lado a alguno le voy a hablar, voy a encontrar una oportunidad, voy a enviar un videíto, después voy a enviar una musiquita, después voy a tirar una onda, algo voy a entrar ahí de alguna manera o voy a hablar claramente y directamente. Voy a ser osado, voy a ser osado, voy a hablar de Cristo. Ahora, vos dirás, pastor, somos pocos, pastor. Sí, cierto, somos pocos, claro que somos pocos, pero yo te quiero hablar justamente de ese punto ahora, de la influencia de la minoría y aún en la mayoría de la sociedad, aunque la mayoría de esta sociedad, paraguaya por lo menos o América Latina, dice ser cristiana, la verdad que no es, es una sociedad religiosa, está impregnada de religión por todos lados, pero no de un cristianismo bíblico, porque no se lee lo de la Biblia, no se conoce lo de la Biblia, hay religión, sí, hay religión, claro que todo está lleno de religión en nuestras sociedades, nuestros días festivos, nuestros calendarios, nuestras actividades, todo está, por eso lo viene para la cultura, viene de culto, es la cultura, es lo que la religión impregnó en alguien, toda la sociedad, aún la más secularizada, tienen una identidad cultural, o sea, una cultura que venga ya se hace 50 o mil años atrás de algo religioso, nuestro país es lo mismo, pero no hay cristianismo bíblico, hay un predicador inglés llamado John Stott, un predicador que llegó a ser uno de los 100 hombres más influyentes del mundo, esto sí que es realmente haber pasado por esta tierra haciendo algo importante, uno, escuchen, de los 100 hombres más influyentes del mundo, ¿qué dijo John Stott? Escuchen, voy a leerles, son tres o cuatro líneas, voy a colgarlos en mi Facebook porque me impactó, dijo, el sufrimiento es la prueba de nuestra autenticidad como cristianos, gente que quiere esa influencia escuche lo que dijo un predicador que con su mensaje cristiano llegó a ser uno de los 100 hombres de 7 mil millones de personas, 100 hombres, escógeme, él estaba entre ellos, él dijo, el sufrimiento es la prueba de nuestra autenticidad como cristianos y es característico en las minorías que quieren influenciar en las mayorías, el sufrimiento es característico en las minorías que quieren influenciar en las mayorías, tenemos que tener disposición a sufrir por lo que creemos, tenemos que tener disposición a sufrir por lo que creemos, además de esto, ni el evangelio de Cristo ni los valores de Cristo son estándares populares, desafían nuestro egoísmo y nuestra indulgencia, los que defienden la ley de Dios y los que evangelizan están destinados a sufrir por esta causa, si uno está sufriendo a causa del evangelio, si no se produce algún incómodo irá alrededor tuyo porque sos un hombre o una mujer de Dios, no estás viviendo el evangelio, aún estás en tu pecado, aún no estás siendo luz, aún no estás salvo, porque verdaderamente salvo se nota, habla, le aman o le desprecian, pero él habla, no subestimes nunca la influencia que una minoría cristiana puede ejercer en una sociedad, Robert Velak fue un profesor de la Universidad de California en Beckerley en 1996, él era un cristiano muy conocido por un libro llamado Hábitos del Corazón, si querés buscar su libro, yo no lo leí, y se especializó en la religión civil, ¿qué significa religión civil? Es la influencia de la religión, especialmente el cristianismo en la política, él hizo una tesis sobre la influencia de la religión cristiana, especialmente en la política, él escribió y dijo esto, yo creo que no debemos subestimar la importancia del pequeño grupo de personas que tienen una nueva visión de un mundo justo y amable, luego dice, la calidad de la cultura puede ser cambiada cuando solo un 2% de la sociedad tienen una nueva visión y están decididos a implementarlo, 2%, según la última encuesta que se hizo a nivel nacional en el último censo, hay aproximadamente 10%, 10% de toda la población paraguaya que se identifica como cristiano evangélico, no significa que todos están en una iglesia, pero se identifican de esa manera, si vos le quitás ese 10%, 5% y el otro 5% nomás es comprometido, bueno, somos ya dos veces y medio más de lo que según Robert Bellat necesitamos para influenciar en una generación a toda una sociedad. Martín Lutero, estamos recordando 500 años de la reforma protestante, empezó clavando sus 95 tesis en un pueblo de Alemania y 5 años después la mitad de Europa era protestante. Eso es ser influencia y cambió el mundo. Un hombre estudiaba la Biblia y decía no coincide la Biblia con lo que me enseñan, escribió 95 tesis, 95 puntos escribió, cuestionando al estatus quo religioso y se va y coloca y clava en la puerta que era lo que se hacía para que todo el mundo venga, ese era el whatsapp de la época el twitter de la época y todo el pueblo venía a mirar qué es lo que se colgó porque era el lugar el centro de toda la sociedad y pone un montón de cosas que la gente dice wow, pero esto no es lo que nos enseñan y ahí empezó, ahí empezó un reguero de pólvora que en 5 años tomó la mitad de Europa, la mitad de Europa así que no vaya vos a subestimar lo poco que sos o la poca fuerza que tendrás porque si llaman el caso Dios mismo dijo que Él es el que se hace fuerte en tu debilidad cuando vos sos débil Él es fuerte porque ahí voy a empezar a depender de Él mis tiempos como pastor de mayor unción de mayor influencia de mayor crecimiento se han dado en tiempos donde yo no me sentía nada por cuestiones personales por luchas que tenía yo decía Señor ¿quién yo soy para que vos me pieques? y algunos hasta me convencían ¿quién te dijo eso un pastor? ¿quién te apartó como pastor? y yo pensaba sí y ahí fueron los momentos que más crecía la iglesia Señor parán allá ahora Señor si yo te iré planteándome esto hace años atrás y venía la gente y venía entonces ahí yo me di cuenta que cuando estoy débil cuando estoy desanimado cuando estoy triste cuando tengo problemas ahí digo ay 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 ahí se viene otro crecimiento algo grande va a pasar en poco tiempo más porque siempre precede a la victoria un fuerte golpe del enemigo los cristianos deben de retener sus distintivos cristianos escucha lo que dijo esto es John Stott volvimos vuelta los cristianos deben de retener sus distintivos cristianos si la sal pierde su salinidad no sirve para nada si no es así no causaremos ningún efecto en la sociedad ¿qué significa eso? que se está comprobado que la gente que influencia tiene conceptos claros y vive de manera clara lo que cree es influencia pero cuando la iglesia se quiere acomodar a toda la sociedad actual ahí es donde perdemos fuerza creemos que somos estratégicos pero perdemos fuerza te parás hablar claro decir claro vivir claro y la gente empieza a amarte y odiarte pero empezás a revolucionar un medio ambiente pero cuando vos te acomodás cuando vos sos buena onda con los muchachos cuando no querés ser tan religioso es ahí donde empezás a aguacharte y perder la salinidad que tiene que tener tu vida con respecto a sufrir yo quisiera leerte una porción de lo que pasaron por el evangelio los primeros cristianos en forma particular los que predican el evangelio ahí si quiero que hablamos nuestras biblias segunda de corintios 4 7 al 18 4 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro cuál es el tesoro el mensaje del evangelio cuál es el vaso de barro mi vida yo soy un vaso de barro pero tengo un tesoro dentro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros por amor a la gente para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas la Biblia es el libro más influyente del mundo entero la Biblia era un llamado desafiante pero de gran influencia y bendición si la Biblia dice la verdad no existe ningún otro oficio más importante que la de misionero o predicador ya que está pregonando el único mensaje de reconciliación con Dios hacia una sociedad rebelde y perdida millones necesitan de Cristo y aún no han oído el mensaje ahora la pregunta es y con esto termino y por qué muchos no lo hacen por qué si ustedes los cristianos la tienen tan clara lo que expuse recién la mayoría por lo menos un 80% de los cristianos ya saben que esto dice la Biblia por qué no influencia y yo elaboré una pequeña lista pueden ser por muchos motivos desde que a uno es un verdadero creyente podría ser que no sea realmente salvo aún hasta que puede ser que sea un creyente que viva sin el temor de Dios porque la Biblia dice en 2 Corintios 5 1 por el temor del Señor persuadimos a los hombres el temor de Dios con esta responsabilidad pues yo no puedo estar callado voy a hablar hay un temor de Dios literalmente segundo está enfermo espiritualmente puede ser o que su amor se haya enfriado y perdió la pasión dice el amor de muchos se enfriará dice porque cree no tener un testimonio consecuente también la Biblia dice yo con qué autoridad moral le voy a hablar a la gente por timidez increíble pero es cierto Pablo le pide a Timoteo y le dice no te avergüences el evangelio y le dijo pues porque no no ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio y espíritu de cobardía se traduce en varias versiones espíritu de timidez o sea una persona tímida yo soy una persona tímida ustedes no me creen pero ustedes no saben lo que a mí me cuesta poder estar en un ambiente donde yo no tengo el control acá yo fluyo porque es bueno la iglesia donde yo soy el pastor ustedes me quieren todos los chistes pero cuando yo voy a hablar en un lugar que nadie me conoce o peor aún cuando es tete a tete el tema hermano me tiembla las piernas soy una persona absolutamente tímida creí que lo superé pero no lo superé me doy cuenta ¿sabes cómo? si mi esposa no me acompaña a un casamiento no me quedo porque ellas se sientan en una mesa con otras seis personas que no le conozco entonces ella habla y todo yo jamás en una mesa le digo todo tiene ser mi conocido pariente si es posible soy un coba de novela no, no me siento todo incómodo no entiendo no es que soy mal educado solamente un tímido de raza puede entenderme lo que les digo y justamente estoy acá parado por eso el último por desobediencia o por insensibilidad espiritual ya que no le contriñe el llamado que Dios hizo para todos sus hijos no le contriñe pero ¿sabes cuál es la buena noticia? que toda esta excusa le dijo yo soy el dos yo soy el uno yo tengo los cinco ¿sabes cuál es la solución de todo este problema? que seas lleno del Espíritu Santo si soy lleno del Espíritu Santo tus debilidades se convierten en fortalezas porque el Señor le dijo a Pablo cuando soy débil sos fuerte porque mi poder se perfecciona en tu debilidad así que no hay excusa para bendecir al mundo y para evangelizar a todos a todas las naciones incluso no solamente nuestros familiares y compañeros haz todo lo que podamos con el mensaje del Evangelio y cuanto más con todas las herramientas que tenemos hoy en día como las redes sociales que un anónimo uno que nunca jamás hablo a nadie con un posteo puede volverse famoso en el mundo entero con un video puede volverse famoso en el mundo entero millones de visitas puede tener un posteo que pegue una palabra tuya bastará para sanarme dijo el Señor y esa es la que pedimos al Señor que salga nuestra boca podemos ponernos en pie por favor oramos gente oramos aleluya porque no no te juntas ahí con alguien que esté cerca tomarle las manos tu hijo tu hija tu esposo padre santo te damos gracias señor yo quiero ser de influencia con mi familia señor no quiero ser un llanero solitario padre yo te pido por mi familia por mi esposa mis hijos que ellos sean de influencia y de bendición padre y queremos como iglesia señor orar nuevamente y bendecir a tus misioneros y tus predicadores que van por el mundo entero hablando tu palabra en lugares difíciles en lugares de poco acceso y así como ellos tienen sus manos marcadas por esa piola que baja hasta el pozo así también nosotros que quedamos en nuestras casas tengamos las manos marcadas sujetando esa piola que va bajando señor a tu siervo que va a predicar en un lugar difícil de oscuridad oro padre para que levante a esta iglesia como una influencia mundial padre mundial que vaya mucho más allá de nuestras generaciones y tú no planeas venir pronto que nuestros hijos y nietos y bisnietos sigan llevando tu palabra poderosamente a través de esta plataforma señor oro señor por aquellos que tienen un llamado y están rehuidos a ese llamado para que tú les toques señor en el nombre que tú les quiebres les doblegues y que ellos hagan lo que tengan que hacer yo señor bendigo sus vidas padre como siervo tuyo bendigo a esta iglesia bendigo a tu iglesia en el Paraguay y en el mundo y oramos señor para hacerle bendición a esta sociedad que tanto te necesita en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén que el señor le bendiga un aplauso fuerte hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual